En la W, una noticia. General Salamanca, muy buenos días, gracias, bienvenido a W Fin de Semana, cuéntenos acerca de esa reunión con la policía y de esas directrices a dieciséis generales de la República. María Camila, buenos días, cordial, saludo a usted, a la mesa de trabajo, a todos los oyentes en Colombia, fuera de Colombia, y por supuesto a la mesa de trabajo en los Estados Unidos. Iniciamos hoy la primera cumbre de generales, el cónclave de generales, una vez termine la entrevista, inicio y procedo con esta reunión, que es básicamente transmitirles a ellos. Los mensajes del señor presidente, de su gabinete, del señor ministro de Defensa Nacional, respecto a que este año la seguridad ciudadana es una prioridad nacional, es un compromiso de todos. Y también socializar con ellos, o ajustar con ellos mejor, el nuevo modelo de seguridad ciudadana, que vamos a socializarlo con el país la primera semana de febrero, con el señor presidente de la República, la cabeza, María Camila. ¿De qué se trata ese nuevo modelo de servicio de la Policía Nacional General? Actualmente la policía tiene el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que digamos ya cumplió un ciclo, y este modelo debe tener unos ajustes, o va a recibir unos ajustes que es básicamente lo que vamos a socializar, o ajustar hoy con la cumbre de generales, y mañana con todos los comandantes de la policía a nivel país. Aquí hay varios, digamos, factores a tener en cuenta. El primero es que la seguridad debe ser transversal y es un compromiso de todos. Por supuesto, acá, la protagonista de la policía con la autoridad político-administrativa, la comunidad, la policía con sus capacidades logísticas, tecnológicas, humanas, la profesionalización, la autoridad con el compromiso presupuestal, y coloco el ejemplo de un alcalde. El alcalde, básicamente, es quien lidera esta estrategia, con sus capacidades también, coloco el ejemplo de Bogotá. En Bogotá me he reunido ya en tres ocasiones con el alcalde Galán, y él es consciente que no solamente la Secretaría de Seguridad de Bogotá está comprometida con esta preocupación, con este tema, con esta solicitud que hace la comunidad, sino todas sus secretarías, Medio Ambiente. La Secretaría de Medio Ambiente tiene un compromiso enorme acá, y es que la contaminación visual, la invasión del espacio público en la ciudad, genera sensación de inseguridad. Los parques, algunos parques están desaseados, no hay alumbrado público, y la comunidad solidaria, acompañando a este trinomio de los modelos de seguridad, digamos, como primer mensaje. El segundo mensaje es que la estación de policía va a ser, digamos, el lugar donde todos vamos a estar convocados, y todos vamos a asistir. Y trae acá una innovación o algo nuevo, y es que el comandante de la estación de policía semanalmente se va a reunir con los líderes de la comunidad, de su barrio, de su entorno, porque nadie más que la comunidad conoce como propio su problema de seguridad y convivencia. Un líder, un presidente de Junta de Acción Comunal, nos va a contar que la semana anterior se abrió un lugar sin los permisos debidos y funciona un bar, y ese bar está cercano a un colegio, a una escuela, y aquí la prioridad es la protección de los niños. Entonces, a manera de ejemplo, estas inquietudes que recogerán la policía, la comunidad, son las que debemos tener en cuenta con las autoridades locales para tomar acciones. El otro mensaje que es importante, Mara Camila, de lo local pasamos a lo nacional y a lo transnacional. Los problemas de inseguridad que vive Colombia los vive la región entera en América Latina. En América Latina estamos sufriendo las sociedades de hurto, de gota a gota, de tráfico de pacientes, que esa palabra de microtráfico la tenemos que desaparecer porque aquí nada es pequeño en torno al crimen. La extorsión, el hurto en todas sus modalidades, el contrabando, los delitos contra el ambiente, son delitos que vive América Latina. Y de lo local pasamos a lo nacional y a lo internacional para enfrentarlos juntos porque el crimen no tiene fronteras. Entonces, a grosso modo, digamos, coloco tres mensajes bajo, digamos, la consideración de los oyentes que hacen parte de este nuevo modelo de seguridad en Colombia, Mara Camila. Sí, es que, general, sin duda hoy estamos hablando de retos y sin duda ese es uno de los mayores retos de la Policía Nacional, el tema de la seguridad. Ustedes tienen una nueva estrategia también contra la extorsión, general. ¿Cuál va a ser esa directriz que le va a dar a sus generales del país en cuanto a temas de extorsión? Lo más importante acá, Mara Camila, es que la persona denuncie. Con la Fiscalía a nivel nacional se ha hecho un trabajo muy destacado, muy importante, y me refiero al resultado de las investigaciones. Un delito de extorsión que se denuncia tiene un éxito investigativo cercano al 82%. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo denuncio, hay una investigación que adelanta la policía con la Fiscalía, y por supuesto vamos a llevar ante la justicia a quien extorsiona, y ese extorsionador generalmente, en un porcentaje muy alto, queda con medida intramural. Eso es lo primero, la denuncia. Lo segundo es que se fortalece el componente de prevención de la Policía Nacional para ayudar, orientar, asesorar a aquella persona que recibe una llamada o por debajo de la puerta de su local, de su establecimiento, le dejan un documento amenazante. Aquí la prevención es la prioridad con el fortalecimiento de los que hablan a nivel nacional. Y lo otro es que el fortalecer, el controlar y el trabajar de la mano con el INPEC, con el Ministerio de Justicia, es también una prioridad, porque buena parte, infortunadamente, Mara Camila, de esa extorsión proviene de lugares de reclusión. Desde las cárceles, sí señor, tiene toda la razón. Pues lo hemos venido estando, lo hemos registrado en distintos audios, incluso por parte del GAULA de la Policía, en fin. General, hay otro tema y es el tema del hurto, y usted lo hablaba claramente de cómo combatirlo, pero, por ejemplo, si usted está, y esto ha pasado recientemente, General, por ejemplo, en la capital del país, o en otros sitios, en otros lugares, si usted está, por ejemplo, en un trancón, y está grabando, y de repente ve que están robando el carro de adelante. ¿Qué hacer en ese instante, General, usted como comunidad? Sí, en esa trilogía de autoridad administrativa, político-administrativa, la policía y la comunidad, aquí la comunidad juega un papel muy importante. Yo también aprovecho esta pregunta, Mara Camila, para que la comunidad nos haga veeduría, que es la mejor manera de brindar esta Policía Patrimonio de Colombia, nuestra Policía Patrimonio de Colombia, es que la comunidad nos haga veeduría, nos acompañe. Bienvenido a la crítica, bienvenido a los aportes, bienvenido a los comentarios, porque aquí pretendemos, y nuestra prioridad es que seamos cada día más profesionales, más comprometidos con nuestras tareas. Frente a ese caso puntual, Mara Camila, el grabar es muy importante. Todos en Colombia, la cifra no la tengo a la mano, un gran porcentaje de los colombianos tenemos celulares, y esa grabación es muy importante, primero, en la llamada que le tenemos que hacer a la policía, y segundo, en darle ese video a la institución para que entre al proceso investigativo. Cuando yo pido que la comunidad se vincule, eso que también acá, y lo hemos encontrado este año, Mara Camila, con la mayoría de los alcaldes, con quienes me he reunido, el señor alcalde mayor de Bogotá, el doctor Edren Cali, el doctor doctor Valle de Cartagena, el alcalde de Bucaramanga, el de Cuta, en fin, muchos de ellos, están asumiendo liderazgo, y también vinculando a la comunidad, como un propósito común, en favor de la convivencia para cambiar. Ahora, que la comunidad no haga las labores de la policía, es decir, la policía está para, y tiene las armas legítimas, y tiene lo que toca para protegernos, pero pues que tampoco hagan, es decir, que sea una colaboración por parte de la comunidad general. Yo quiero terminar, porque sé que tiene ya que empezar, yo son las ocho de la mañana, quisiera terminar con el tema de las labores que ustedes han hecho en los incendios, ahorita hablábamos con una capitán de la policía de carabineros, hay muchísimos policías allí apoyando a los incendios forestales, ¿cuál va a ser esa labor que va a hacer o que va a seguir haciendo la Policía Nacional allí? ¿Qué tienen capturas en este momento? ¿Cuántas capturas tiene en general? ¿Tiene el dato? Sí, Mara Camila, hay treinta y seis personas vinculadas a procesos que adelanta la policía con la fiscalía. Aprovecho esta entrevista para que también la comunidad, en ese propósito de cuidar el escenario natural, los parques y bosques denuncien a quienes están en esa idea perversa y criminal de generar incendios. El hecho de una comunidad aquí en Bogotá que manifestaba haber visto a personas portando gasolina, regando gasolina, hay un equipo especial de la policía para verificar y para conocer de quién se trata, así que esto hay que denunciarlo. Tenemos más de dos mil ochocientos policías en la primera línea comprometidos en esa extinción de incendios y tenemos un componente aero importante, helicoportado, helicópteros, aviones, dos aviones que estaban dedicados a la fumigación ahora están dedicados a la extinción de incendios y hasta semovientes, María Camila, más de noventa semovientes transportando ayuda, transportando agua, elementos, víveres para el personal de bomberos y policías que están en tierra, más de ciento treinta y cinco elementos aéreos no tripulados que son drones para esta tarea. Ayer el señor presidente nos convocó a las instituciones al posto abandonificado y todo se va a centrar en el posto abandonificado, coloco un ejemplo. Y aquí en el norte de la ciudad o en Dinamarca, en un municipio de Dinamarca, hay un asomo de incendio, la autoridad local evalúa, atiende su responsabilidad, en este caso el alcalde con sus capacidades. Si desborda las capacidades actúa el señor gobernador con las suyas y si desborda las capacidades del gobierno departamental entra a intervenir la autoridad nacional con sus capacidades como para colocar un poco de orden porque estábamos en ese sentido, lo reconozco un poco descoordinados. Un poco descoordinados pero para eso son los retos y para sobrepasarlos general y todo está un aprendizaje, en todo hay un aprendizaje. Le agradezco estos minutos que tuvo con nosotros al aire en W fin de semana, suerte con esa reunión de generales, les mandamos un abrazo a todos, mil y mil gracias. Gracias, Mara Camila, le daré el saludo de W y de los oyentes, un abrazo para todos ustedes, feliz día.